¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Cata. Hoy 7 de febrero estamos celebrando tu cumpleaños. Esta será en datos con todo el amor y cariño en parte de tus hermanos y tus padres y también tu Mariachi Juvenil. Primera clase. ¡Ajá de mis amores ya no me hagas padecer! ¿No ves que me estoy muriendo por culpa de mi mujer? Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡El aplauso, familia! ¡Que se escuche para cada! ¡Que se escuche con emoción y alegría! ¡Happy birthday para ella, familia! ¡Y todos que nos pasan! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, cada día! ¡Happy birthday to you! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Feliz! ¡Que nos vuelva a cumplir! ¡Cumplir! ¡Cumplir! ¡Que nos sigas cumpliendo hasta el año 10.000! ¡Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años! ¡Ay, que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale! ¡Cómo dice! ¡Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años! ¡Ay, que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale, linda! Palma, 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 palma Ahí vamos a entornar una canción Ahí vamos a patear con emoción Su cumpleaños Vamos a hacerla con amor Que la felicitamos Que siga a cumplir con su amor Que la vida, que la gente venga a cuidar Que de mi padre ni toda la vida le faltará Y que a los cumpleaños Veremos y felices Deseamos todos en esta ruina, muchachos Que los cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta ruina Tus amistades, llegamos aquí Compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que contar mucho más Que la vida te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Claro que sí, un aplauso bonito Con risa Puede todo conseguir Que mi corazón se va a tomar Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Entre el colegio y el cará La quisiera detener Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día su importancia, su valor Quiero cuidarle el corazón Ay, 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 la quisiera detener Y es un fuerte, un poquito aplauso para cantar Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás depresa Estrenarás tu juventud con el escudo Y terminarás a decir un beso Y bailarás con ese chico que te admira Y empezarás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primavera, quince flores nuevas y una vida entera por vivir Ven, Ven Matisse Nuevamente hace un fuerte y bonito aplauso para ella Material Ahora las sillitas que viennent Ah,осimilita A ver, no sé lo hará Ah,Oh,Oh,Oh,Oh,Oh,Oh,Oh Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi verdadero sabré muy grosa Quizá con una rosa te lo quedaré Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón empieza a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa Y me voy a mirar Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y te cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte y bonito aplauso para el variante Con esa canción que no puede faltar para ti Porque tú eres mi niña bonita Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Hoy les nace una niña Una linda hermosa flor Y después la quieren tanto Que se cambian de opinión Mi familia Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Eres mi niña bonita Y otro día más hermosa Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llevo a querer Mi niña bonita Ay, mi niña bonita Ay, mi niña bonita Ay, mi niña bonita Ay, mi niña bonita Sí, señor, un abrazo Y pensar que te he cargado en mis brazos En día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Mi mirada es hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no me lo sé Como si jamás Te me marcharás Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y ese fuerte aplauso Para Catalina Como si de arriba Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo Que no me lo sé Como si jamás Te me marcharás Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más La siguiente canción es para que me las hacen A bailar Y conmigo Que me las doy a bailar Y el resto con las palmitas Cha, 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 cha Celebremos señores con gusto Este día de placer Dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo a su piel corazón Si, 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 si Si, 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 si Ay, mi cata Pa' mira con las palmas Pa' 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 Y a mirar a quien no me quiere Si a mirar a quien me desprese Y yo me digo Ay, mi cata Ay, mi cata, mi cata, mi cata Es el nombre que yo llevo Oye, familia, vamos a hacer estos zapatillos para acá Y todos ustedes Y muchachos ya saben que retomé Un, dos, tres ¡Archín! Muy bien, Camilo Su, si, si, si Su, si, si, si Su, si, si, si Y vamos a hacer el zapatillo otra vez Un, dos, tres Marachín, primera clase Un, dos, tres Marachín, primera clase El bailo El bailo Oye El bailo Oye 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 It's Oye 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 Y con los brazos corremos adelante y para atrás Y los perros mando el suave haciendo chiquichao Y los perros mando el suave haciendo chiquichao Chiqui 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 Rígale Juan, guarde la cintura de mariachi ahí Porque eso lo que viene es candena Y un, dos, es Juan Se prendió la pieta Ay, esta noche va, bebé, déjala a mi cena Que esta noche de cerrucho, cerrucho, cerrucho Y yo soy su carpintero Ay vá, aman Soy su carpintero Ay vá Hai vá Clava 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 Chauwa Ahora pasen al frente por favor mirando los ojos al mariachi Oye, moviéndola simpumita de lado a lado movementola simpumita de lado a lado Pa pa, 1, 2, 3, mariachi Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperté Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperté Y en mis años sigo tiempo y te digo Y en mis días y mi noche Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperté Y en mis sueños sigo tiempo y te digo ¿Y cómo es? Ay, mi cata El aplauso bonito, poema Bueno, ese detalle para ti Para que recuerdes este día tan especial Cuando tu María Chico venía de primera clase ¿Cata se va a ir con él? No Bueno familia, muchas gracias por invitarnos a compartir este momento con todos ustedes Recuerden que nos pueden buscar en todas las redes sociales como María Chico venía Primera clase, los invitamos a que ingresen ya y nos sigan Porque estamos haciendo promociones, rifas de serenatas para todos ustedes Se pueden llevar una serenata gratis, ¿listo? Entonces para que ingresen ya María Chico venía en primera clase La Ñapita Cata, una canción que quieras escuchar ¿Qué canción te gustaría de pronto por ahí? Tenemos por ahí Los Caminos de la Vida Los Caminos de la Vida Ofrecemos ¿Qué canción quieres de pronto Cata? No, sí La que tú quieras Algo de popular O lo que tú quieras ¿Qué le tocan de esto? Algo de vano Tenemos por ahí el color de tus ojos Tarde Adicta dolor Adicta dolor Alguien me gusta Alguien me gusta No sé, ¿cuánto quieres dedicar una canción al papá, a la mamá? Alguien me gusta Alguien me gusta Bueno, sí, muchachos Lo logramos Bueno, bueno, entonces que se escuche la bulla bonita para Cata Alguien me gusta Pero no puedo decirle Tengo una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle Que ignorar algo imposible Y que me duele que sin poder tener la llave de este nivel Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento Pero lo que siento tengo que guardarme Y la consciencia me pide acercarme Cuando estoy borracha me da un presentimiento Que si te llamo Que si te llamo tú me tendrás corriendo Y cuando me traigo más Me buscan ¡bá! Si vienes la respuesta No, pasame la botella, me la bebo hasta el fondo Si vienes no respondo No, pasame la botella, me la bebo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que nunca dije jamás Aunque con otro te comprometiste, a mí no existe De mi mente eres mía y de nadie más Conozco a mi madre, espero enamorarte Pero lo que siento tengo que borrar Y la conciencia me pide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Y si te llamo tú me andras corriendo Como la copa más Si vienes no respondo No, pasame la botella, me la bebo hasta el fondo Si vienes no respondo No, pasame la botella, me la bebo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que nunca dije jamás Aunque con otro te comprometiste, a mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Alguien me gusta, pero no puedo decirle Un aplauso bonito Que siga la rumba No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar